Habrá aquí el Twitch en el celular para ver que vaya todo bien. Ya estamos en directo, bienvenidos al torneo de Resident Evil 4 modo mercenarios entre Desus, Frank y Tito64. Espérenle bajo el volumen a esto. Y bueno, para ir viendo la primera ronda, Desus va a ir tirando de la ruleta. Dale, Desus. ¿Primero personaje o escenario? Primero personaje y luego escenario. Hada. ¡No! Bueno, Hada. Así que pongámonos en Hada. Ok, y ahora escenario. El escenario. No, pará. Está repetido esto. Claro, lo cambió rápido. Recuerden que cuando acabe la partida, quédense en la pantalla final de resultados, ¿eh? No la esquipen. Sí, sí, sí. Urgente. Ok. Le doy. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Hada en Battlefield. Vale. Hada en Battlefield. Ok, vuelvo a tu gameplay. Ya. Va. Tienes una pantalla negra. Ah, ok. Ahí estás, bien. ¿Cuál es el cozo, no? El campo de batalla. El de Hank. El de Hank. Ah, listo. Uf, qué dolor de huevo. Ok, chicos. Hacemos la cuenta de tres y lo empezamos. Dale. Dale, dale. Tres, dos, uno. Let's go. Yo me silencio. Ok. Entraigo, pero intentaré no distraer. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, yo ya acabé. Gracias. Vale, todavía sigo. Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Vale. Si, si reinicia. Eso está en su segundo intento. Si muere, game over. ¿Qué diferencia? ¿Qué? 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 60 frames y todo. 60 frames y todo. Qué asco de personaje. Qué asco de personaje. ¿Te da Frank cuenta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está acabada. ¿Ahora demostrar que morí o no? Bueno. Ah, el chat está diciendo que moriste. Ah. Pues el chat miente. Pues el chat miente. Con todos los vientos. Pero igual está acabada. Bueno. ¿De acuerdo? Algo. Algo ha servido. Bueno Frank. Bueno, ¿a qué ganaste? Bueno. Algo va, ha servido. ¿Quién le vas a этоlar? Entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah vale, por OBS. Ah vale, por OBS. No, soy un troll. Acabo de cagar. Ah, igual lo que se escucha es el... El curso de mi televisor. Lo que suena es mi menú, claro. Aquí es que ya es difícil concentrarse con la musiquita de juego, que encima no le puedes bajar el volumen. Solo decidí poner un audio, el mío, ya está. Pongan AIBI por lo menos. Sí. No querías hostear tú pues, lo que hay. Ahí está. Habrías sido tú el host. Me mutié la tele. No puede ir a por demasiados tiempos y no matar, la verdad. A mí me cago en una parte y no aparecieron más. Me recontra cago eso. A mí también. Me pasa igual. Al final no salían los bichos. Hijo de puta. Eso no pasa en el del 6, ¿no? No. Hay que saber qué hacer en esos momentos. No, el que muere, si muere dos veces no se te suma a ningún punto. Estás eliminado directamente, Leo. Yo esta tarde no he jugado ni con Krauser ni nada, ¿eh? He tenido que mirarme el botoncito de sacarle el poder. No madre. Ya mismo si muere de esos gana Frank. Está ahí nomás, ¿eh? Está ahí. Vamos, Salvador. Estoy diciendo que no spawneé A mí me salió uno nomás ¿En serio? ¿Eh? O dos O igual si me salió Lo maté rápido ¿Cuánto me saca Frank? Estás ahí, estás ahí, está ahí, eh Está ahí, está ahí, está ahí Dale, si no te ganas Si mueres te ganas No, puta madre, me confundí Bueno, ya está, ganaste ¿Quién ganó? Tú, dos puntos para Dessus Pero ahí nomás Creo que eso se ve muy mal ¿Cuántos son? Dos mil puntos, ¿no? Por ahí ¿Cuántos sacaste? 73 mil Y pico 2200 Ok, hora de la ruleta Tercera partida Let's go Apenas estoy calentando Motores Fuera, Krauser Fuera, Isla Gracias a Dios Estresante, ¿eh? No he empezado esto apenas ¿Le doy? Dale, dale, personaje Let's go Ojo Ojo Vamos Vamos Esta es mi especialidad Vamos En teoría esta es mi especialidad Pero insisto No he practicado Ni hoy Y llevo años sin jugar esto, ¿eh? Dale Ok, ahora a ver el escenario Castillo, pueblo Vale, pueblo Vamos a hacer una masacre Como es que Yo castillo la concha de amor Pueblo Oh, shit Pueblo, vamos Masacre, prepare Aquí va a haber masacre Es la oportunidad para remontar Pues sí, la verdad Ok Todos en la pantalla De pueblo ¿Están en la pantalla? Sí Eh 3, 2, 1 Let's go Te voy a hacer picadillo No puedo romper a pedazos Me voy a matar No puedo romper su No puedo romper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 vale un punto, ¿no? No, ¿no eran ocho en la primera ronda? ¿Cómo que ocho? ¿Dijiste? ¿O sea, dos vueltas con ruleta? Sí Ah, yo tenía en mente cuatro con ruleta, pero bueno, si querían hacer ocho, hacemos ocho O sea, cuatro con ruleta y luego las cuatro normales Claro Lo que pasa es que si hacemos la otra son de un punto, ¿no? Sí Claro, y entonces eso ya aunque hagamos las cuatro tenemos cuatro puntos eso tiene como seis Claro, yo pensé que íbamos a hacer eso por el factor random Ok ¿Hacemos otras cuatro de la ruleta? Dale ¿Frank? Sí, por mí, sí, dale Yo pensaba que eso íbamos a hacer igualmente Ok Ok Cuando quieran Sí, dale, dale Ok, personaje ¿Le sostiene cuántos puntos? Ocho Ok Otra vez, Lian Ok ¡Ay, no! ¡No! Mierda, espera, espera Tranquilo, tranquilo En No toca la isla, cagamos Ya Battlefield Vale, bueno, ni tan mal Bueno Solo hay que tener ojo con el JJ Ok Bueno, avisen ¿Están listos? Sí, sí Sí Tres, dos, uno Let's go ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok. Yo ya acabé combo de 52 te marcaste frank fue increíble listo yo tengo una mejor racha que de sus y frank tiene mejor racha que los dos combinados no entiendo no entiendo cómo funciona esto de sumar puntos yo lo hice con combo normal viste el bono no llegué bueno están pidiendo en el chat una nerfiada de sus está jugando con teclado y ratón estoy jugando con joystick pero si querés jugo con teclado y mouse no, no estás jugando con joystick si estoy jugando con joystick mira que sale... ah no sale cosa ahí pero fíjate en la replay que sale online claro, no, es que yo pensaba que esos truquitos de darse la vuelta rápido apuntando era algo de pc players eso yo no sé si se puede hacer en el joystick se puede hacer con joystick y mejor todavía que con teclado ah, vale, vale si querés juego esta con teclado para que veas mejor no, como quieras, dale de sus y es una racha con las mejores de tiempo, ya hay que tenerlo super en mente, yo estoy malgastando los bonus esos pero horriblemente es que encima dura que 15 segundos es eso 30 uff, dale, dale, tira yo espero a que se almacenen los enemigos y después lo uso así mínimo mato 10 ya sale frank, hay que intentarlo ada ok, ada bomb ok en la isla 3 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 4 1, 2, 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 14 10 12 11 13 12 12 15 15 15 16 16 15 Por favor que no está acá, por favor que no está acá Hijo de puta está ahí Hijo de puta está ahí Hijo de puta está ahí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Up, Up, Up... Oh, oh, oh Esto a lo que habrías dicho al principio, la concha era más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estaba intentando cegar a los de mi alrededor. Mal de las garras, chicos. Claramente se vio. de mi alrededor. . . . . . . . . . No, no, dale reanudador a recargar y que sale ahí Ok, ruletita, ruletita, let's go ¿Odias usar Krauser y Wesker si son los mejores? Yo también los oigo Uy, casi Hank Y bueno, Hank Krauser en el pueblo Ser pueblo, ok gente, a ver si sale bien esta vez Cuando quieran 3, 2, 1, go Abre esa marinera Un paraceto Un paraceto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es un chavada la otra ¡Hijo de la! ¡Gracias! 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 Te esperabas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es vaya mierda usar el bonus. Es que así no se puede. Eso me está saliendo fatal el plan este siempre. Nada, nada. Maté a dos o tres con el bonus. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡La cagué! ¡La recagué, loco! Game over. F. Estoy eliminado. ¿Qué estás inventando ahí en el chat? Que como yo ya les llevo muchos puntos a los dos, mejor dejarlos jugar a ustedes y que desempaten, ¿no? O sea, hacer como una especie de segundo y tercer lugar. Claro. Bueno. ¿Y qué hacemos con la segunda ronda? Y claro, la hacen entre ustedes. La segunda ronda solo entre Frank y yo. Claro. Bueno, ganador de la primera es de sus... Se cansó de ganar. Ja, 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 ja. Y iba bien, ¿eh? Yo no considero que iba mal, pero es que claro, si me matan las motosierras dos veces, pues ya está. Sabía que esto iba a ser estupendamente largo. Deja de poner excusas, anda. Solo di que eres una cagona y ya. Ja, 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 ja. Ha puesto como 10 excusas en lo que va de semana para no participar. La última ha sido ahora la del internet, chicos, en Discord. De que ahora hay una tormenta por ahí o no sé qué. Y que iba a tener una internet. Ojo. Ojo. Para chatear si hay internet. Para jugar, no. Reto de cero precisión. No, 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 no. No. Yo no voy a hacer eso. Aparte... Ese reto no es para versus. Esto lo tienes que resubir a YouTube, Dito. Sí, sí, esto lo voy a resubir a YouTube. No se preocupen. Pues nada, gente. Ganó Desus la primera ronda. La segunda será ante Frank y yo. Pero esta vez las cuatro pantallas con su personaje adecuado, ¿no? Sí, sí. Porque recomiendo el juego. ¿Qué pasa si los dos tenemos un F como ahora? No sé. ¿Qué pasa en la siguiente? El primero en conseguir el F, digamos. Claro. Tendrían que jugar... Adam Pueblo, Krauser Castillo, Hanken, Battlefield y Wesker en Isla. Ok. Si querés anda sacando mi pantalla. Así se ve mejor la de ustedes dos. Ok. Ok. Haré eso. Haré eso. No. 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 Just gonna understand. Not. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uff, ¿de pedo? Frank, lo que van a hacer ahora es, como ya llevo muchos puntos yo, comité entre ustedes dos nada más. Ok, me parece bien. O sea, el segundo puesto. Claro. ¿Y dónde fue? ¿Eh? ¿Dónde fue? Chito, está ahí. Sí. Estoy acomodando la pantalla. Ah, ok. Creo que así está bien, ¿no, Chad? ¿Qué no salió nunca, Hank? No. Ya. ¿Ves? Por eso es que yo dije lo de tirar la ruleta. Es que fue por eso. De haberlo hecho siempre random, sin descartar personajes, a lo mejor habría salido Hank más veces. 50-50. Sí, así está bien. Ok, Frank, ahora el desempate entre tú y yo va a ser esto, los cuatro escenarios con el personaje indicado. O sea, que vamos a ir con Adabon al pueblo. Ok. Adabon pueblo. Ok, listo. ¿Listo? Avísame. Sí. 3, 2, 1, vamos. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, man! ¡No puede ser! ¡Noooo! Un punto para Frank. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer de esas! Es muy difícil estar atento a las putas esas. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Hay más de cuatro. Cuatro simultáneas, pero hay más. ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Que рай X2 a eso porque es fácil. ¡Nos le dejan hablar mierda eh en el chat! vi tres mató! de 40 amones de Google iI yo ahora sin balas de sniper no agarraría ese reloj salemos de tener la play 4 se habría unido a esto me da a hunk en ese escenario en el de battlefield si porque el jjs que agranadasos porque no le voy a aturdir solo con la tmp ¿cuántos jjs salen en el campo de batalla? los que hagan falta como máximo 2 simultáneos dios mira 3, 3 a la vez podemos ver a Jesús cuando olí a Bill Slater GG Frank ahora vamos a castillo con Krauser hola ¿cómo fue? ganaste vamos yo me mataron dos veces las motosierras yo tenía 3 y empecé a correr así que si vamos al castillo con Krauser ok avísame ok aquí vamos 3, 2, 1, let's fucking go faltan 3 más contando a esta leo no, ganas solo uno ¿qué es? por que están usando el personaje que él no le conviene al map igual sería lo mismo en este caso ¡Gracias! 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 ¡Ajú, aquí está bien, ¡bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Vamos a empatar. Estamos empatados en puntos ahora. 1-1. Oh. Oh. Intento. Fué. Si. La verdad que sí. Te hiciste buena racha, pero la mía fue mejor, del 52. La cagué. La cagué por no ir a buscar el tiempo antes. ¿Qué viene ahora? Ahora es Hank. Campo de batalla 3, 2, 1 Vámonos Campo de batalla Campo de batalla Campo de batalla Campo de batalla ¡Gracias! 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 ¡Lo acabé con Style! Bueno, sí, sí. ¿Qué pasó, Frank? ¿Game Over? Sí. Bueno. ¡Hizo un nuevo récord en este perfil! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, va... 2-1, eh, a mi favor. Sí, lo escuchen. Si Frank llega a ganar este, se tiene que jugar un desembate. Y Frank. ¿En ese desembate quieren ir con ruleta? Sí. Sí, me gusta la idea. Ahora Wesker en la isla, Frank. Listo. Ok, gente. Esta es la definitiva para saber el... 2-3. Ah, no, bueno. Si gana... Si está la gana Frank, empata. Y hay que ir al desempate. 3... 2... 1... ¡Vamos! Esta es la gran... Wara es la gran... They might... In all this... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy mal! Muy mal, no me gustó ¿Cuánto hiciste? Muy poco No sé qué pasó No, no, no No estoy nada satisfecho con ese resultado Ojo que igual Frank no Es que me quedo sin enemigos Para matar Estoy por ahí corriendo Es que para eso tenés que resetear la zona ¿Cómo se resetea? Es complicado Tenés que hacer un passing Y empiezan a aparecer los enemigos Quería llegar a los 100k pero no se pudo Muy bien Sí, supongo que está bien Pero se puede hacer muchísimo más en este nivel Y encima con Wesker Pero muchísimo más Eso es un 70k No, no sé la 80 No, no sé la 80 No, 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 no Ya hicimos las 4, ¿no? Sí Bueno, gente Ya, me pasó a mí exactamente igual Pasó exactamente igual A ver, el resultado de la predicción es... Tito, eh, vamos Vamos, Tito Eh, eh, pero espérense Frank, ¿quieres hacer un doble o nada con ruleta? ¿Estás seguro? ¿Y tú qué dices, Desus? Como quieran Sí, suena interesante La última Para ser exacta, la última Doble o nada Si el que la gane, ya gana definitivamente Dale Yo quiero hacer esto interesante Última ruleta, chicos, vamos Tengo un segundo, que la estoy preparando Ah, pero la tendrías que hacer vos, notito ¿Yo? Porque ya no estoy compartiendo O te comparto en Discord Tú tírala Ah, no, espérate, espérate Mira, mira, mira Sí, sí ¿No cortaste tu directo? Sí, sí lo cortaste Sí Dale, tú tira Dinos el resultado Ok Tiro de escenario primero Sí Tocó Redoble de tambores Campo de guerra Oh Concha de mi madre Y ya pongo Otro El personaje va a ser Crouser Crouser Vamos, Crouser Crouser, campo de guerra Ok ¿Listo? Ok 1, 2, 3 Vamos, la última Se viene Let's go El personaje va a ser ¡Gracias! 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 Ok ¿Qué pasa? ¡Oh no! F ¡Bueno! Eso fue el torneo de Resident Evil 4 Mercenarios chicos Lo vamos a re-subir a YouTube si les gustó lo hacemos otra vez otro día muy intenso ahora el objetivo tiene que ser ganarle a Desus o que es mía ah no, para ya, a ver si para la próxima se une o Lemos o que es mía o Brian Nazi que ni quería jugar ni quería hostear pero bueno nada chicos el premio ¿el premio cuál era al final? Orgullo Gamer felicidades muy bien, la próxima vez entre todos ponemos un juego o algo así para hacerlo interesante bueno, aquí lo dejamos nos vemos